Muy buenas chicos, bienvenidos a un video de fin de semana de The Division, le agradezco a toda esa gente que me ha estado dando muchísimo apoyo, la verdad que agradezco muchísimo, veo que los videos les está gustando, así que bueno, eso inspira a traer más contenido más seguido. Bueno, hoy arrancamos con una build para ayudar a nuestros compañeros desde atrás, esta build viene perfecta como para ese rol y para enfrentar otros francotiradores, viene perfecto por el tema de la cobertura y la resistencia que tenemos en cobertura. Así que vamos a dejarnos de hablar y vamos con lo importante, vamos con la escarache militar que estamos utilizando para esta build, 59.0k de daño, 151% de daño en la cabeza que no es necesario para esta build, capacidad, equilibrio, letalidad, dos talentos de manejo y letalidad, obviamente es muy importante, un poquito más de daño crítico, porque tenemos dos talentos de manejo, la escarache se abre muchísimo al disparar, la precisión y el retroceso que tienen es impresionante, así que con esto vamos a estar compensando. Vamos a ver ahora que tenemos equipado en esta escarache militar, tenemos un silenciador grande con 18% de daño crítico, precisión y daño en la cabeza. Todo daño en la cabeza aquí en esta build está de más, porque disparando a la cabeza y disparando al cuerpo hacemos exactamente el mismo daño crítico. Tenemos una empuñadura con 18% de daño crítico, retroceso, tiempo de recarga, un cargador con 10% de tamaño, 3% de golpe crítico y cadencia. Opté por un cargador de más cadencia, pero menor tamaño, ya que bueno, 22 balas en un cargador de un rifle ya es bastante, 44 balas es un exagero, prefiero un poquito más de cadencia, a veces para los combates más arcanos se nos hace más útil un poquito más de cadencia. Una mira de punto rojo con 16% de daño crítico, daño a la cabeza y golpe crítico. Algo no muy relevante, acompaño esta build con una MP5ST con 15.4k de daño, 34% de daño crítico, brutalidad, reflejos y furia, es la que estoy utilizando en casi todos mis builds. Seguimos con lo más importante, con nuestro equipamiento, tenemos un chaleco de robustez con 1426 puntos de armas, salud, nivel de protección y experiencia por muerte. Bueno, aquí no tenemos capacidad de munción, pero bueno, fue lo mejor que encontré hasta ahora. Que hace robustez, nos aumenta la protección un 10% en cobertura. Seguimos con la máscara, la máscara tenemos 1213 puntos de armas y en atributos principales 3639 puntos de salud. En las rodilleras tenemos 995 puntos de aguante con atributos principales en protección. No le puse daño crítico acá porque quedamos demasiado blanditos, prefiero perder un poco de daño crítico, perdón, y aumentar un poco nuestra protección. En la mochila tenemos 1190 puntos de armas con 7% de daño crítico y capacidad de munición. Guantes, tenemos unos guantes con 1003 puntos de armas, daño de rifle, cura por muerte y daño crítico de arma. Y la pistolera, otro punto importante de nuestra will, una pistolera de fuerza que aumenta la protección un 15% si están más de 4 segundos en la misma cobertura. Con nivel de protección, 999 puntos de armas, 986 de salud y 974 de electronic. Me olvidé de mencionar algo que son los mods, los mods los estoy usando todo de armas con nivel de protección. Y los de rendimiento con duración de cobertura inteligente y resistencia al daño en cobertura inteligente. Estuve mencionando que era una will para jugar en cobertura, vamos a ver los talentos activos en cobertura y la diferencia que hay en nuestra dureza. Por ejemplo, ahora vamos a activar el chaleco de robustez, tenemos 216.000 de dureza, activando el chaleco de robustez tenemos 243.000. Pero también tenemos una pistolera, que la pistolera nos aumenta un 15% si estás más de 4 segundos en la misma cobertura. Entonces te va a stackear 10% del robustez y 15% de la fuerza, o sea que vamos a quedar con muchísimo más dureza. Aquí se activa el 10% y acá 15% más. Juego con un disparo potente para tener 15% más de protección, más el smart cover. Pasaremos a tener muchísima más dureza. Por ejemplo, estamos con 300.000. Activaremos el disparo potente, pasamos a tener 353.000. Y ahora activamos el smart cover, pasamos a 467.000. Hay que recalcar que esto aumenta solamente nuestra protección, lo que amortiguamos de daño no aumenta nuestra salud. Vamos a probar nuestra escarache militar sin ningún bufo de manejo, ni el smart cover, absolutamente nada. Tenemos que esperar a que nuestra mira se cierre completamente para tener la precisión máxima. Verán el intervalo entre disparo y disparo, que es bastante alto, tiene muy poca precisión, se eleva mucho. Por ejemplo, vamos a disparar seguido, es incontrolable. Tengo que estar compensando con mi mouse hacia abajo. Vamos a ver la diferencia con disparar en cover con los talentos activos. Por ejemplo, tenemos los dos talentos de manejo, tenemos capacidad y equilibrio. Combinado con nuestro talento de personaje, que nos aumenta 25% el manejo de las armas por 10 segundos al entrar en cobertura. Entonces, vamos a disparar ahora sin ningún talento. Y dispararemos en cobertura con smart cover y todos los talentos activos. Prácticamente no tenemos retroceso, la precisión es impresionante, la mira se cierra rapidísimo. Y en esos segunditos podemos mentear a un enemigo. Tranquilamente. Y bueno chicos, eso ha sido la review de esta build de Adai para jugar en cobertura. Excelente, excelente. Me encanta para jugar a la distancia, para jugar contra otros snipers, ya que vamos a tener más protección y más cadencia, perdón. Más capacidad de disparo que ellos. Les dejo un poquito de gameplay. Van a ver la build en acción. Así que, bueno, espero que les guste. Si les gustó el video, dejá una manito arriba. Me vas a estar ayudando muchísimo. Y si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en el canal, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video! ¿Los torió? ¿Los torió? Sí. Ahí. Genio. ¡Uy! ¿Dónde están? En la extracción acá, en la calle que está sin salida. ¿Dónde están? ¡No! ¡Ah, te voy a hacer, creo! ¡Que shock! ¡Que shock! Bien, para esta ¡No! ¡No!